¡Turún! 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 ¡Tranquilo! ¿Y? ¿Qué opinás? ¿Cuál es tu opinión sobre esa venenosa? Es la misma que la siempre tomo. ¡No quiero! Yo atrás crees, pero a mí a Ruzi nos parece veneno puro. No nos gusta ni medio. Ni una gotita. Por esto. Se lo supo. Está herida. Sí, pero bueno. Ya. ¿Quiénes amigos adoran? En serio, está grabando. Está grabando. Miramos la foto. Corazón.